El director del IDRD, Instituto de Recreación y Deporte, se pronunció sobre la red de ciclovías y ciclorrutas que están habilitadas hoy en la capital para que los ciudadanos puedan regresar a sus casas al final de la jornada del día sin carro y sin moto en Bogotá. Aldo Cadena, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, dice que hasta el momento es positivo el balance del día sin carro. Según Cadena, los bogotanos acogieron la bicicleta como medio de transporte alternativo. Tengo el reporte hace una hora, donde ya vamos en más de 400 mil viajes, que es una cosa muy, pero muy importante para nosotros. Y el hecho de que esté un 15% más ocupado los parqueaderos de bicicletas en los centros comerciales. Dijo que está todo listo para garantizar el retorno de los capitalinos a sus hogares de residencia. Las recomendaciones que damos ya por la noche es, primero, trate de irse más temprano para su casa. Segundo, si ya lo hace por la noche, no olvide colocarse las prendas reflectivas. 63 kilómetros de ciclovías, 402 de ciclorrutas y 13 puntos de bicicarriles están habilitados para la movilización de los ciclistas. Y en Cali denuncian la aparición de cientos de tarjetones marcados de las consultas de los partidos Centro Democrático y El Polo. Representantes de los partidos del Polo y del Centro Democrático denuncian irregularidades con tarjetones originales de la registraduría que fueron encontrados marcados en diferentes calles de la capital del Valle, luego de que se llevara a cabo la votación de consulta de partidos el pasado domingo. Los tarjetones que aparecieron tres días después se encontraron mojados y marcados. Según integrantes de los dos partidos, son muchos los votos que se perdieron, además de las irregularidades presentadas ante esta situación. Autoridades de la SIJIN de la ciudad investigan el caso. Informaciones entregadas por los partidos aseguran que en promedio se perdieron cerca de 500 votos, que para ellos ponen evidencia la presencia de mafias electorales.